El almacén Buenas tardes, mi nombre es Salvador Garciarena y bueno, estamos acá en Almacén Buen Vivir. Es un almacén, una comercializadora de la Economía Social y Popular de Mendoza que abrió aproximadamente en julio. En realidad en junio comenzamos a planificar un poco de lo que iba a ser la concreción del proyecto que todavía sigue en vías de desarrollo. Nosotros formamos parte de la Asociación Civil de la Dignidad y bueno, dadas las circunstancias de pandemia por el COVID-19, muchos feriantes de la provincia de Mendoza que estaban acostumbrados a ir a plazas o a distintas ferias a lo largo de la provincia, que era una actividad bastante común y diaria en los mendocinos, se vieron obviamente en una posición complicada con respecto a la pandemia porque no podían y dejaron de vender sus productos en las ferias. En ese sentido, nosotros quisimos un poco suplir esa necesidad, esa demanda que tenían los distintos feriantes y pequeños productores de la economía social y empezamos a crear este espacio de comercialización de productos, de pequeños productores, de cooperativas, de emprendedores y emprendedoras, todos productos elaborados pura y exclusivamente acá en Mendoza y que también tenían que ver un poco con esto de la alimentación saludable, de cambiar un poco las estructuras de alimentación que tenemos con respecto al consumo de productos que se hacen a nivel masivo y que aquí en el almacén Buen Vivir, el vecino, la mendocina, el mendocino tengan la posibilidad de encontrar productos elaborados en Mendoza y donde uno puede saber y ver qué es y cómo se ha producido eso que está consumiendo, que es importante, que nosotros pensamos mucho también en educar al consumidor en que se involucre también en ver qué es lo que consume, de qué manera lo consume y a quién lo consume, a quién está favoreciendo comprando una mermelada, comprando un aceite de oliva, si está favoreciendo a grandes sectores concentrados de la producción de alimentos o está favoreciendo a pequeños productores de la provincia, que puede ser hasta tu propio vecino o vecina que produce mermeladas o conservas, que es algo tan común acá en la provincia. En ese sentido empezamos a articular con distintas organizaciones sociales, tanto con la Asociación Civil de la Dignidad como distintas organizaciones sociales de Mendoza, distintos sectores también del gobierno de la provincia y obviamente productores y emprendedores, productoras y emprendedores, un poco para hacernos conocer y empezar a fortalecer esos vínculos de confianza que nos iban a permitir a nosotros impulsar el proyecto. En ese sentido estamos abiertos ya continuamente hace dos, tres semanas y nuestra idea es paso a paso poder fortalecer esos vínculos de confianza e invitar a todos los productores y productoras a que puedan tener acá un espacio de venta, de promoción, exhibición y comercialización de sus productos a un precio justo y solidario. Que cabe destacar que nuestra filosofía primordial es que nosotros no queremos sacar un margen de ganancia superlativo, sino que lo que queremos hacer es más una cuestión de esto, de darle una mano al feriante y que lo que comercializamos es a un precio justo y solidario. Principalmente esto nació en Buenos Aires, en la organización digamos a nivel nacional que vio necesario tener distintos lugares de comercialización alternativos a los productos digamos de la economía tradicional, del circuito tradicional de comercialización de productos. Entonces esto empezó en Buenos Aires, empezaron a abrir distintos nodos en distintas ciudades con esto, productos elaborados en la zona, con alto valor agregado y a precios populares y accesibles para los vecinos. En ese sentido, y como estaba explicando, dado la pandemia nosotros decidimos abrir digamos aquí en Mendoza algo parecido o en la misma sintonía, un buen vivir en la ciudad de Mendoza. Y bueno, es importante remarcar lo de la red porque nosotros también lo que queremos hacer acá en Mendoza y como venimos haciendo es articular con las distintas organizaciones de la provincia que producen alimentos o que tienen una cierta relevancia política tanto para hacernos conocer y un poco para comunicar cuál es el ser de este proyecto de comercialización de productos de la economía social. Y bueno, en esa sintonía nosotros estamos desde julio tomando contacto con distintas organizaciones, juntándonos, tratando de que puedan traer sus productos, de poder ocupar espacios de charla con respecto a la economía social y popular. Hace poco estuvimos participando en el foro provincial de la economía social, hablando un poco, conociendo a distintas organizaciones. Y bueno, si bien estamos recién empezando, es importante remarcar que lo que queremos es llegar a tener una articulación integral con estos distintos actores que ya hace mucho tiempo y que vale la pena aclarar que la economía social y popular en Mendoza es algo que viene trabajándose desde hace casi 10 años más y está bastante desarrollada y hay bastantes caminos recorridos por distintas organizaciones y espacios de comercialización que son para nosotros también un punto de partida importante para saber a dónde irnos. Hola a todos, mi nombre es Nadia Marún, soy la encargada de la comunicación en el almacén Buen Vivir y queríamos desde el almacén invitarlos a todos a pasar por nuestro local y sobre todo a hacer sus compras en la economía social. Estamos ubicados en la calle España, al 385, y queríamos contarles que además estamos pensando en la posibilidad de hacer una feria en el marco de las fiestas de este año para que los productores puedan traer sus productos, sus elaboraciones al almacén y crear así un vínculo directo entre los productores y los consumidores fomentando de esa manera sobre todo el Buen Vivir que es lo que más nos interesa desde el almacén.